Que triste estoy Y oro por esa mujer Ay no, no, no Eso no tiene que ver Ay sí, sí, sí Y oro por esa mujer Este es el celo que yo padezco Échame tus brazos, mi alma güerita Si acaso yo lo merezco Este es el celo que yo padezco Échame tus brazos, mi alma güerita Si acaso yo lo merezco Ay no, no, no Eso no tiene que ver Ay sí, sí, sí Y oro por esa mujer Ay no, no, no Eso no tiene que ver Ay sí, sí, sí Y oro por esa mujer Y oro por esa mujer Que triste estoy Porque te vas Ay por el camino Güerita me la pagarás Que triste estoy Porque te vas Ay por el camino Güerita me la pagarás Ay no, no, no Eso no tiene que ver Ay sí, sí, sí Y oro por esa mujer Ay no, no, no Eso no tiene que ver Ay sí, sí, sí Y oro por esa mujer Uy, 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 Gracias por ver el video.